de la gira y de repente tú como que te agachabas para no salir en la cámara y te veíamos y de repente con una botella ya estamos a... Eso me encanta. O sea, me gusta la personalidad de cada una de ustedes porque refleja lo que vemos en el escenario. Cuando un artista es real conecta con la gente, ¿no? Y creo que hay veces que ahorita hay muchos proyectos que se hacen pensando en lo que piensan que la gente quiere y a veces falta eso. Así que el día de hoy queremos conocer más de ustedes. ¿Están listas? Empiezo contigo, María Conchita Alonso. ¡Gira la runeta! Ok. Estilo de vida. Aquí las tengo. Es una pregunta para todos. Empiezo contigo, María Conchita Alonso. Dime, ¿qué es lo más caro que te has comprado? Aparte de un carro, ¿una casa? No, pues eso me parece bastante caro. Bueno, pero bueno. Ah, bueno, pero podemos ir con cosas... Es más, te la voy a cambiar. Lo más caro que te has comprado y que te hayas arrepentido. Ay, nada, la verdad. Pero... No, no, no. Ese anillo que lo va a perder en cualquier momento. Ese anillo que ya no lo tiene. No, yo quizás me compré unos pantalones muy caros en San Tropez, porque San Tropez es muy caro. Es que si vas allá, pues quieres gastar. Y yo me estaba buscando unos pantalones parecidos y la amiga mía con quien fui se puso a regatear, regatear, aquí dicen regatear. Sí, 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 si le bajas el precio. Porque yo no sé hacer eso. No sé, no sé, me da pena, me da vergüenza, no sé. ¿Te consiguió mejor precio? Pero así todos eran como 2.000 euros. Y ella me dice, yo le digo, yo no voy a comprar eso. ¿Tú estás loca? Yo no puedo comprar eso y no puedo. Te lo bajé de 3.500, unos pantalones, euros. Y yo, no me veas a pasar pena. Me tuve que comprar los pantalones. Y te los compraste. Pero sigues teniéndolo, ¿no? Sí, lo sigo teniendo. ¿Ves? ¿Cuántos años hace de eso? Como 5. Ah, pues ya los ya hay en desquite. Y lo sigues teniendo. ¿Y te siguen quedando bien? Sí. Bueno, pues ya, ya. Ángela, algo que te hayas comprado que dijeras, esto fue mucho gasto. Yo, por ejemplo, cuando me siento culpable, le hablo a mi mamá. De mamá, me acabo de comprar una mesa, me costó carísima. Y necesito escucharla decirme, está bien, para eso trabaja. Mira, hasta les digo a todas las mujeres de aquí, a los hombres también. Sí. Mira la suerte que yo he tenido en la vida. Que quien me compra y me anima a comprármelo más caro es mi marido. Pero cómpratelo. Eso es lo que debo de hacer con mi mujer, entonces. Así es. Ese es el secreto. Sí, entonces ella dice, ay, no, 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 después. Pero yo, Ramón, la cosa es así. Es el Ramón. Le voy a poner un altar a Ramón. No, ya se lo tengo yo. Muchas veces. Entonces le voy a prender una veladora. Muy bien, ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. Gira la runeta. Ay, no, le di un... Le diste durísimo. Sí, es que luego lo controló. Para, pobre esposa tuya. Para la sin mirar. Para la sin mirar. Estoy... Ay, así de duro le da la esposa. Claro, ¿por qué crees que...? Está bueno, está bueno, está bueno. Mentiras. Yo lo tengo, yo lo tengo. Adelante, voy contigo. Ok, va, Ángela. Sí, para qué ver. ¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? ¿Que te han dicho? Ay, se ríe. Ay, Ramón. Que me han dicho... ...que yo soy la única mujer de su vida. Lo fui yo. Yo no fui. Este Ramón es un cañón, ¿eh? Qué hinchiz Ramón te quiero. Yo aplicaba la de... Bueno, no, ya iba a ser muy grosera. Venga, venga. La puntita nada más. Ese es muy del mexicano. No, eso es internacional. Sí, es internacional. Es internacional. Y pasa muchas veces, o sea, no te sientas mal. El problema es cuando te dicen, no, 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 nada más la puntita. Y luego ya no tiene más que... ¿Y a dónde va? Le voy a pasar, Ángela, el micrófono. Aquí está. ¿Por qué no me oye? No, porque esa es una puntota, esa es una puntita. Ok, seguimos. La runeta. Siguiente pregunta. Hay trabajo, anécdotas. Sexo. Ya pasamos por mentiras, estilo de viva. ¡Ah, oh! ¡Qué barbaridad! Tremenda suerte, María Conchita López. Para ella sola, ella sola, tú sola. María Conchita, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el sexo y por qué? Cuando... Las primeras veces que lo hice. Sí. Porque como no sabía nada, yo pensaba que mi abuelita, que en paz descanse, me estaba viendo desde arriba. Y entonces yo... No, y desde arriba es una perspectiva. Y entonces yo lo hice y lo hacíamos en casa de mi novio, que afuera estaba la mamá, el papá, los sobrinitos, los tíos, los hermanos. Y entonces yo era... Ángela. Entonces esa fue la peor experiencia porque... ¿Cómo que la peor experiencia? ¿Eso ha sido horrible? ¿Horrible? Sí. Entonces pues después de ahí para adelante ya aprendí. Y ya uno le busca por dónde. Ángela... Bueno, no, por dónde no. Yo sé exactamente. Por dónde hacerlo y... O sea, en qué lugar y... Ah, ok. Ángela, ¿alguna vez te has disfrazado para cumplir alguna fantasía de Ramón? Ay, sí. A ver. Mira, la verdad es que él me pidió... ¡Ramón, ven acá! Mira, él me pidió algo que yo decía que no, que no, que no quiero. ¿Sabes qué quería? ¿Qué? Que me disfrazara de María Conchita. ¡No! Vamos con la última. Última. Última pregunta de la runeta. Las graciosas están con nosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Ramóncito! ¿Cómo siguen girando? ¡Fiesta! 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 A ver, yo... Hay buenas, hay muy buenas preguntas, ¿eh? Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. A ver, ¿se han peleado con alguien en una borrachera? Para dos, para dos piensas. Si tú piensas que yo voy a decirte que si me he peleado en una borrachera, lo siento. Yo tengo una cantidad de gente que me sigue, que me imita. ¿Cómo voy a decir yo que me he peleado en una borrachera? La garra de los pelos, María Conchita. ¿Qué les gusta tomar? ¿Qué te gusta tomar cuando sales de fiesta? Yo sí, yo sí. Pues mira... Tequilita, mezcal... Ahora el tequilita, para mí, desde que conocí, no, no desde que lo conocí, porque lo conocí, pero sí me gusta. En lo del mezcal y eso todavía no le entra, pero tengo amigas que me pueden como ir más o menos. A mí no me gusta el mezcal. ¿Tú qué tomas, María Conchita? Yo tomo o tequila o vodka, o sake y prosecco, me gusta más que la champaña. ¿Qué es lo que es prosecco? El prosecco es la champaña italiana. Ah, mira. Porque no se puede llamar champaña porque está prohibido el nombre porque viene de la rera de la champaña. O es básicamente lo mismo. Es lo mismito, pero es más seca que la champaña. ¿Y te has enojado con alguien? Sí, claro, pero no has ido, o sea, sí, con un ex mío, un ex mío, pero yo no cambio agresivo. Hola, María Conchita, como yo estoy tan perdida, yo no he tenido tan... ¿Qué número era ese ex? El último. Siempre es el último. ¿Qué número de ex estás hablando? El último. Oigan, tenemos a las grandiosas el día de hoy. Hoy vamos a hacer un corte comercial. A dos, a dos de ellas. Bueno, a dos de ellas, pero son grandiosas igual. Tenemos que decir después las demás. Sí, vamos a hablar de sus fechas, de los lugares donde van a estar y también nos van a cantar. Ay, tengo una canción maravillosa nueva. ¿Ah, sí? Y María Conchita, María Conchita guión bajo, sí, María Conchita guión bajo A es mi Instagram. Ok. Lléname de ti es el nombre de la canción. María Conchita Alonso Oficial es mi Facebook, mi YouTube. El de ella, ¿te acuerdas el tuyo? No, yo nunca me acuerdo. No, tú me tienes que ayudar en eso, María Conchita. María Conchita, ella es Ángela Carrasco Oficial, Ángela Carrasco, soy Ángela Carrasco. Búsquen Ángela Carrasco y la palomita. No, Ángela Carrasco sin mancha, Ángela Carrasco sin... Ángela Carrasco, María Conchita Alonso, están en Faisy Night y nos van a cantar. Vamos un corte, regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights. Hola amigos, de los cuarentena...